Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Un saludo para todos los seguidores de la Escuela Sabática Universitaria. Para mí es un placer de nuevo estar con vosotros y me gustaría mandar un saludo especial a todos aquellos que nos ven a lo largo de este trimestre. Hoy estamos en la elección número 12 y, por lo tanto, prácticamente está acabando este trimestre tan interesante y a la vez práctico para toda nuestra vida. Estoy contento porque hoy nos acompañan, como es habitual en este formato, tres jóvenes universitarios de la Universidad de Montemorelos. En primer lugar, me gustaría que se presentaran. Y en primer lugar, Ismari, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Mi nombre es Ismari Rivera. Soy egresada de la carrera de Comunicación y Medios en la Universidad de Montemorelos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jafet Salem. Estoy en la carrera de Diseño de Comunicación Visual y estoy en mi segundo semestre. Saludos a todos. Mi nombre es Nuria Hernández y estudio la carrera de Psicología Educativa. Como tenemos por costumbre, siempre empezamos con una oración y me gustaría pedirle a Ismari que nos acompañara en esta primera oración de la lección. Claro que sí. Inclinamos el rostro y vamos ahora. Para nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí. Nos permites reflexionar sobre lo que estudiamos en la semana. Gracias, Señor, porque podemos charlar, podemos aprender y ayúdanos también a compartirlo de la mejor manera y que podamos guardarlo en nuestro corazón también. Eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También queremos invitar a los jóvenes, como es habitual en el estudio de la Escuela Sabática, que puedan tener en sus manos un dispositivo donde les permita consultar la lección de esta semana y puedan tener el texto bíblico también. El libro de Efesios es escrito por el apóstol Pablo desde Roma, desde la cárcel, y se dirige a los habitantes de Efesios. Y hay un mensaje muy concreto y es que se mantengan firmes. Jafez, ¿qué entendemos hoy en día por mantenernos firmes ante la situación en la que vivimos? Bueno, cabe destacar que mantenernos firmes hoy en día es una cuestión un tanto complicada por la cantidad de situaciones que nos rodean, la cantidad de trampas que el enemigo nos pone actualmente. Y lo que nos destaca la lección de mantenernos firmes es que debemos aferrarnos a Dios para que Él pueda darnos la fortaleza que necesitamos y no caer en tentación ante el enemigo. Muy bien. Nuria, hay una petición por parte del profeta Eliseo a Dios y, en concreto, ¿a qué hace referencia? A que abriera los ojos del guardia para que pudiera ver el ejército de ángeles. Muy bien. El rey estaba muy temeroso porque solamente veía el ejército contrario detrás de las murallas. Entonces, Eliseo le pide a Dios que abra sus ojos y que vea que el ejército de Dios es mucho más numeroso de ángeles que el que tenía enfrente. Esta situación, a veces, se puede parecer mucho al momento actual. Ismari, no estamos viviendo una situación de guerra física en estos momentos, pero estamos viviendo otro enfrentamiento muy complicado también. Y creo que es aún más complicado que una guerra física porque muchas veces viven esas guerras en nuestras mentes. El hecho de estar en una situación en la que probablemente nos traiga problemas no solamente con nosotros mismos, sino problemas con Dios, eso nos da como un choque. Y hay veces en las que no podemos resistir a la tentación y también debemos de huir, pero estamos rodeados de eso y probablemente giremos y aquí haya una y volteemos y haya otra. Y entonces es cuando debemos de aferrarnos más y darnos cuenta que siempre estamos en una lucha. Jafez, normalmente Pablo, que tiene una formación militar, no debemos olvidarlo, que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso, nos habla de una armadura que es conveniente para el cristiano. Esta armadura se especifica en los versículos del 13, del 14, del 18. ¿Podrías leernos estos versículos? Sí, dice, El cinturón, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada, que son elementos muy habituales en las guerras y aunque no hayamos participado nunca en alguna de ellas, conocemos que estos elementos están muy presentes. Pero, Nuri, ¿podemos dar toda nuestra confianza a nuestro escudo? O sea, como cristianos, ¿dónde está realmente la fortaleza del equipo, digamos así, de batalla? Bueno, yo creo que viene todo esto del que nos da la armadura, que es Cristo. Porque, si bien la armadura es fuerte, pero aún más nuestra fortaleza viene de Él. Muy bien. Hay un elemento fundamental en toda guerra, que es el concepto con el que hemos empezado la Escuela Sabática, que es mantenerse firme. En cualquier batalla, mantener la posición que se ha ganado hasta ese momento es fundamental. Porque, si no, retrocedemos. Espiritualmente, ¿cómo podríamos entender este concepto? Hay un versículo posterior que dice, mantente firme, pero persevera en la oración. O sea, no puedes como estar solito, hay nada más, porque ¿quién te va a sostener? Entonces, necesitas pedir siempre la protección divina para que puedas permanecer de pie. Muy bien, Ismari. Jafet, cuando no utilizamos este poder que Dios nos da, ¿qué es lo que nos ocurre como cristianos? Bueno, cabe destacar que esta armadura que nos mencionan no es algo físico, sino es algo espiritual, así como lo menciona en la Biblia. Y cuando nuestra armadura no está completa, una de esas partes queda expuesta ante el enemigo. Y ahí es cuando el enemigo la usa para atacarla directamente y nos debilita totalmente. Muy bien, entendemos entonces que Pablo no se refiere, aunque hace mención a los elementos, a los distintos elementos que conforman la armadura. Nosotros como cristianos no debemos ir protegidos con un yelmo, con un escudo, con nuestra espada y tal. Tenemos que hacer una aplicación espiritual. Y es exactamente lo que tú muy bien has dicho, Jafet. Hoy en día es complicado mantenerse firme, como comentábamos, Nuri. De todas formas, el aspecto, digamos, de defensa, que radica fundamentalmente en el apoyo que recibimos de Jesús, ¿lo tenemos disponible siempre? Claro, yo creo que al final de cuentas, Cristo, que es nuestro sustento en las guerras espirituales que tenemos, siempre está disponible para ayudarnos, para hacernos frente. Muy bien. Vamos a pasar a la primera pregunta de nuestro primer experto. Y le sugerimos que nos comente o que nos desarrolle en el libro de Romanos, capítulo 13, de los versículos del 11 al 14, y tesalonicenses del 5, del 6 al 8. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo se compara estos versículos con Efesios 6, del 10 al 20? ¿Y por qué cree que Pablo utiliza este tipo de imágenes? San Pablo usa aquí el ejemplo del soldado romano, que pelea, que debe estar listo para la batalla, menciona la armadura, una por una, y en los otros versículos también se liga esta idea de que el cristiano ha salido para pelear la batalla de la vida, la batalla cristiana, pero no está sola. Y debe tomar la armadura porque la guerra es cerrada, no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores de las tinieblas. Así que los cristianos de aquellos tiempos y los cristianos de ahora tenemos que estar listos y preparados para seguir en el combate porque el enemigo es el mismo. Y sin la armadura de Dios vamos a ser vencidos fácilmente. Muchas gracias al experto por sus palabras. La verdad es que nos aportan a la elección de hoy contenido que nos resulta muy interesante. Yo antes comentaba el hecho de que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío, un judío fiel, pero que luchaba contra la herejía, lógicamente, como nosotros hoy podemos luchar contra cualquier pensamiento que está en contra de nuestro status quo, de lo que pensamos. Y Pablo perseguía a los cristianos en ese momento porque los cristianos eran un grupo muy reducido y, además, rebelde para ellos, lógicamente, y que estaban en contra del pensamiento que existía en ese momento dentro del pueblo judío. Y es por eso que Pablo, mejor dicho, Saulo de Tarso, en esa actividad de persecución, él utilizaba cierta parte, un cinturón, iba con su espada, con su caballo y tal, todos sabemos el encuentro que tuvo con Jesús. Y cuando Pablo se convierte, cuando Saulo se convierte a Pablo, pues él, lógicamente, habla de lo que conoce. Y él habla, como antes hemos leído, de todos esos elementos que forman el escudo. Y la lección también nos recuerda esa literatura bélica que a veces encontramos. Y habla de un personaje, Tucídides, que nos habla de tres aspectos que el soldado debe mantener en la propia guerra. A ver qué opináis de esto. Primero dice que el soldado debe atacar y mantenerse firme. Ya hemos hablado un poco sobre la firmeza del cristiano, pero nos habla de atacar. Y hemos dicho antes también que estamos en una guerra cósmica, de carácter más espiritual. ¿Qué pensáis? No sé, Jafez, Ismari o Nuri, ¿qué pensáis de este atacar a las tentaciones, podríamos decirlo así? Es muy difícil atacar una tentación. Yo creo que más bien este aspecto de atacar podríamos suplirlo por huir, porque nosotros no tenemos la suficiente fuerza, nuestro enemigo es grande, no tenemos la suficiente fuerza como para ir y atacarlo de alguna manera. Muy bien. También nos habla de que el cristiano debería hacer, o el soldado debería hacer retroceder al contrario. Desde un punto de vista espiritual y nuestra vida diaria, Jafez, ¿cómo ves eso? ¿Cómo podemos hacer retroceder a la tentación, al pecado, a una situación que no queremos? Sí, cuando nos mencionas de hacer retroceder al enemigo, más que nada es como fortalecernos nosotros mismos mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios. Estas son nuestras armas que Dios nos ha dejado para poder enfrentar al enemigo. Muy bien. Porque sin ellas nosotros somos débiles. Nosotros como humanos caemos muy fácilmente ante la tentación. Muy bien. Si no puedes con la tentación, huye. Huye. Entonces toca irnos. Muy bien. Porque no podemos muchas veces. Es más, el tercer aspecto que Tucídides comenta es que es la relajación, que el soldado nunca tiene que estar relajado, porque estamos en una situación de guerra, ¿no? Hoy en día nos pasa igual. El cristiano como tal a veces no se tiene que relajar porque en la relajación, ¿qué es lo que suele venir? ¿Qué es lo que suele pasar cuando uno se relaja? Pues un ataque. Hay algo interesante en esto de las guerras, ¿no? Y es que hay personas, hay personas especiales para las guerras que se dedican a planear, a hacer estrategias y técnicas para atacar, hacer retroceder al enemigo y todo este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros debemos de ser perseverantes en la oración y en el estudio de la Biblia, porque si nosotros no lo hacemos, entonces no vamos a saber ni siquiera por dónde nos puede atacar nuestro enemigo, ¿no? La idea fundamental de mantenernos firmes yo creo que es la que deberíamos poner en práctica. Mantenernos firmes entendemos, primero, que debemos huir, aunque sea contrario a lo que decía Tucídides, debemos huir de la tentación, porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos fuerza ni capacidad, a veces, para superar una tentación. Se suele decir que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y es cierto, a veces le facilitamos el trabajo, porque a veces nosotros mismos caemos o acariciamos ciertas tentaciones que Satanás no puede tentarnos directamente, pero lo que sí puede hacer es ponernos en una situación en la que nosotros, en una situación de relajación, como decía Ismari, pues podemos fácilmente caer. Pero caemos cuando caemos. ¿Sabe qué pienso también? Que muchas veces cuando llegamos a relajarnos hay trampas, que no nos damos cuenta. Entonces nosotros pensamos coger la tentación así, de frente, ¿no? Tal vez una botella de alcohol aquí de frente, entonces, ah, si esto es una tentación porque lo estoy viendo. Pero también hay trampas por las que podemos irnos. A lo mejor llega una persona a acercarse a nosotros, que quiere nuestra amistad, y nosotros estamos como muy relajados, ¿sabes? Sí, claro, pero no nos damos cuenta que es una mala influencia para nosotros, que puede terminar peor esa situación. Sí, y así como menciona Efesios 6, el versículo 15, como nos dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. El calzado es algo que debemos cuidar. Es la parte fundamental porque nosotros tenemos que cuidar nuestros pies, porque ahí es donde Satanás pone las trampas para que nosotros tropecemos, así como comentaba. Muy bien. Cuando antes comentábamos, no sé cómo lo veis vosotros, el hecho de hacer retroceder a la tentación, a veces nosotros no tenemos capacidad, pero podríamos hacer una aplicación. La mejor manera de defenderse de un ataque es contraatacar. O sea, la mejor manera que tiene el cristiano de hacer retroceder una tentación, posiblemente es predicando el evangelio, compartir el evangelio. Yo creo que si a algo le tiene miedo Satanás es precisamente a eso, a que nosotros prediquemos el evangelio y como tal estemos firmes y seguros de lo que decimos, de lo que hablamos, siempre y cuando sea de hablar de Cristo. Claro, claro. Aquí vemos un aspecto. Primero, nos tenemos que mantener firmes. Y segundo, la manera de contratar que tenemos al pecado es hablando del evangelio, compartiendo nuestra experiencia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Exactamente, exactamente. Pero todo ello no lo podemos hacer si no estamos aferrados a Dios. Porque la armadura no nos da un poder extraordinario. Porque es que el enemigo también tiene su armadura. Y sabe, y seguramente que el diablo nos conoce a nosotros mucho más que nosotros mismos. Entonces, él sabe de qué manera sutil, cuando hay un momento de relajación, como antes Ismari comentaba, pues es el momento de ponernos una tentación. Así que, en nuestra vida diaria, las mejores armas que podemos tener, dejando un poco aparte el armamento, digamoslo así, es la lectura de la palabra de Dios, la oración, y compartir el evangelio. Vamos a escuchar en este momento a nuestro segundo invitado, nuestro experto, y le queremos plantear una pregunta. ¿Cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos descritos en Efesios 1, del 21, 3, 10, 6, 10, al 20? Los nombres o títulos que el apóstol habla para las potestades de las tinieblas no es para espantarte, si no vivas con miedo, pero sí es para advertirnos que vivimos en una lucha real. El conflicto entre el bien y el mal es real, no es un juego, y nosotros debemos estar conscientes de que enfrentamos a estas potestades de las tinieblas. Pero lo otro que el apóstol Pablo usa es que todos estos poderes malignos están sometidos y subyugados al poder de Cristo Jesús. Por eso es que no debemos tenerle miedo. No importa cuán poderosas puedan ser las potestades de las tinieblas, Cristo las ha dominado y las ha subyugado. Lo segundo que el apóstol nos dice al relatarnos estos títulos es que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos enfrentarlos. Necesitamos estar con la vestidura que Dios nos da para poder, en nombre de Cristo, dominar estas potestades. No estamos dominados por ellos, pero sí debemos estar conscientes de su maldad, que quieren alejarnos de Cristo Jesús, pero el poder de Cristo los ha dominado y ese poder nos acompaña a nosotros. Agradecemos a nuestro experto la explicación que nos ha dado sobre el por qué Pablo enumera todos estos títulos de los poderes espirituales. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Por qué vosotros que sois jóvenes, por qué creéis que hay esta relación, además de diferentes capítulos, sobre estos poderes espirituales? ¿Por qué los identifica? ¿Por qué los enumera? No sé, Ismari. Los enumera para que podamos identificarlos. Muy bien. No son tres versículos claves que si los lees así como rapidito piensas en que dicen lo mismo. Pero no dicen lo mismo. Pero no, exactamente. Exacto, hay que tener mucho ojo con eso. Y en la lección hay una tablita que llama mucho mi atención para poner los puntos principales en común que tiene ese versículo. Y creo que uno de los principales es todo principado, o sea, todo gobierno que está. Y luego el segundo es autoridad y potestades, también lo tienen los tres versículos. Y también el poder. El poder solo tienen dos. El primer versículo y el último. Y ya por último, todo nombre que se nombra. Que ese también solo tiene el primer versículo. Pero todos tienen en común que hay otras personas, bueno, no como personas, sino la guerra cósmica, ¿cierto? En la que estamos. Muy bien. Identificar algo, enumerarlo, nos sirve para, como tú muy bien has comentado, Ismari, para identificarlo. Y de alguna manera, para estar atento a los diferentes. Sabemos que Lucifer o Satanás o el diablo tienen muchos nombres que lo identifican. Cada uno de ellos, en su origen, tenían un significado, una aplicación. De la misma manera que Jesús o Dios también tiene, ya ve, tienen diferentes nombres que significan diferentes cosas. Una vez que hemos identificado estos nombres, ¿de qué nos sirven? ¿Qué pensáis, Jafet o Nurie? ¿Sabe qué? Bueno, yo pienso algo de esto, ¿no? La lección menciona acerca de que nos enfrentamos a poderíos, a cosas grandes. Exacto. Y sabe que se me hace, o al mencionar estas cosas, se me hace una figura grande, ¿no? Algo no, no, simple. Es que tienes razón. Es enorme. O sea, el poder que tiene Satanás es enorme comparado con la fuerza que nosotros podemos tener ante él. Eso está claro. Eso está claro. Pero nosotros tenemos una ventaja. Ah, un mayor. Es una ventaja. Que es, ¿no, Jafet? La ayuda de Dios. Sí, hay que tener muy en cuenta. Exactamente. Y entender que lo que nos quiere decir la lección es que nuestra lucha no es contra el hombre ni contra sangre ni carne. Ni contra sangre ni contra potestades. Sino contra entidades malignas que enfrentamos, que es Satanás, la guerra cósmica que tenemos contra el diablo. No, no se ha llamado la atención de que a veces estos conceptos no están muy presentes en la sociedad y menos en la juventud actualmente, ¿no? Sin embargo, el culto a Satanás, ciertas prácticas y fiestas que son jolgorios y que música a veces están relacionados. En los medios de comunicación, por ejemplo, hay programas que tienen que ver más con la adiminación, con el tarot, con las cosas esotéricas. Tienen mucho más éxito que un programa, por ejemplo, donde se estudia la Biblia por parte de jóvenes. ¿No os llama que eso de alguna manera se está normalizando y el hecho de enumerarlos e identificarlos es para que no caigamos en la tentación de aceptar nada de eso como algo normal en nuestras vidas? Hoy en día, la sociedad está bastante confundida, bastante confusa. ¿Qué opináis en esto? ¿Os habéis encontrado? ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Sabe que es importante conocer las técnicas que ha utilizado el enemigo de Dios a través de toda la Biblia, de todos los años? No solamente utilizó una mujer, no solamente utilizó una botella de alcohol, a veces también utilizó pensamientos. ¿Verdad? Es importante que nosotros conozcamos, por eso en las guerras se estudia bastante al enemigo. se estudia mucho porque cuando nosotros sabemos de dónde nos va a venir el ataque, podemos estar protegidos de una mayor manera. Lo cierto es que si os fijáis un poco, si pensamos un poco, reflexionamos, para eso nos hemos reunido un ratito aquí, sobre aspectos que nos rodean de la sociedad, es muy sugerente. Es muy sugerente. Por ejemplo, a Satanás le hacemos gran parte del trabajo porque a veces la tentación no viene de fuera sino a veces viene de dentro y entonces él nos, digamos que, alimenta nuestras debilidades. Es un poco como las redes sociales. No quiero decir que sean satánicas ni diabólicas. Todas las utilizamos y no es ningún problema porque las redes sociales son como un medio. Pero, ¿os habéis fijado que cuando buscas algo en algún navegador automáticamente sobre ese tema empieza a llegarte información, información muy relacionada? Es un poco igual. Cuando nosotros tenemos una pequeña debilidad de pensamiento o de obra o de hecho, Satanás ya se encarga de ir facilitando que sigan llegándonos ese tipo de tentación y debilitarnos. Siempre cuando te haces una herida en el cuerpo parece en un dedo parece que todos los golpes van al dedo. El resto del cuerpo no te duele pero todos los golpes parece que van al dedo porque es la parte más débil en ese momento. ¿Con qué os quedáis de la lección de hoy? Pienso que cuando es una guerra física son muchos contra muchos. Ya. Y en esta nadie está luchando contigo físicamente. Ya. Solamente eres tú porque solamente tú conoces tus debilidades solamente tú conoces tus tentaciones. Entonces la lucha es individual. Muy bien. Y Nuria. Gracias. Me quedo con la idea de que hay una lucha no sólo cósmica también en mí. Muy bien. Y esa lucha pues nosotros tenemos la decisión de dejar ganar a Dios o al enemigo. Muy bien. Nuestro tiempo prácticamente acabó. Me gustaría dejar tres ideas. Primero debemos mantenernos firmes ante la tentación. Debemos utilizar el arma que Jesús nos ofrece hablando del yelmo y tal su fortaleza. Y tercero la mejor manera de luchar contra el pecado es la predicación del Evangelio. ¿Os parece? Buen resumen. Muy bien. Y a todos nuestros amigos que nos han acompañado en este tiempo pues darles muchas gracias y citarlos en el próximo programa de Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!